Es tan difícil de creer Que no te volvería a ver Tan solo el pensar me atormenta Y no quiero vivir así Tendría que vivir sin tus besos Prefiero morir Pero es que ya, pero es que ya no aguanto más Y no dejo de pensar En esas caricias tan tiernas Y tus labios sabor a miel Lo lindo que tú y yo vivimos No lo quiero olvidar Quiéreme más Quiéreme más En cada palabra mi voz Te canta con tanto dolor Porque te quiero tanto Quiéreme más Quiéreme más Extraño tanto, tanto tu voz Para alegrar mi corazón Que te sigue esperando Quiéreme más Quiéreme más Quiéreme más En cada palabra mi voz Mi corazón Que te sigue esperando Oh, 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 oh Gracias por ver el video